¡A merendar! Vaya, siempre lo mismo. Ya no quiero más. ¡Mmm, qué suerte! Hoy tengo manzana. Buah, encima jamón york, que solo me gustan sándwiches. Mamá, ya puedes tirar esto, que ya no quiero más. Bueno, por lo menos tengo pan. Por fin una comida decente. Uf, ya me he llenado. Al menos no tendré sed. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!